Buenas, hola, desde acá miren, de este bonito lugar, acá en San Antonio, para que vean este bonito lago, este lugar se llama, ahorita les digo el nombre, se llama Elmundo Lake Park, es un muy bonito lugar, en el cual este, pues yo paso seguido acá en carro, pero la verdad en, caminando nunca había venido, hicimos la caminada ahorita, de donde estaba comiendo, como a unas, mil y media, dos millas hacia aquel lado, miren, vamos a ir a caminar por esto, todo esto de acá, les enseñaré los juegos, miren que bonito aquí, los patos andan bien, a gusto nadando, como los ven, ahí andan, miren, patos, pichiches, y aquellos que, pues no sé que serán, pero bueno, vamos a ir a caminar allá, vamos a ir a aquel pequeño muelle que se ve, y vamos a atravesar, que hay como una pequeña isla en medio, para ver que es lo que encontramos, ok, let's go, vamos, síganme, bueno, venimos de aquel lado, para aquel lado venimos, hoy que me vaya, pues me iré por allá, porque por allá vivo yo, pero venimos de ese lado, también podemos venir acá, acá está la entrada, que hay los parqueos, hay parqueos por el otro lado, miren, acá, llegamos a los juegos, quieren ir a ver, a dar una vuelta, miren, aquí está información sobre el parque, ya la mancharon, pero bueno, y miren, qué bonitos estos juegos, vamos a ver allá donde tienen fuentes, ahí podemos ver, miren, ahí podemos ver, miren, se están divirtiendo, hay personas de todo tipo de personas, miren, para hacer ejercicio también, como ven, ahí está, los juegos, miren, aquí está el parqueo, entradas, como ven, como ven, miren, ahí están los niños jugando, en el agua, miren, acá pueden venir a jugar, hoy en estos días que hace calor, ahí está la información, que tienen, para acá, miren, acá hay piscinas también, estos son los cambiaderos, acá, como les digo, es para que jueguen, acá todos pueden venir, no sé si para entrar a las piscinas se podrá, creo en este momento no, eso ha de ser por ciertos días, miren, vamos a ver la información, si hay de este lado, para ver, cuál es la información, miren, qué bonita la piscina que están acá, miren, ahí se están bañando los niños, con sus padres, miren, acá están los lugares, los baños, y acá está la entrada, pero creo que en este momento está cerrado, entonces aquí, dice, welcome to the mongrelake park pool, aquí están las reglas, lo que no se permite, y gracias, dice, ahí están todas las informaciones, les digo, no sé, si habrá un horario, dice que aquí se permiten todas las razas, todas las religiones, nacionalidades, orientaciones sexuales, géneros, y dice, habilidades, todos pueden venir, máximo de personas, son 175 personas, dice, dice acá, horario de operación, dice, sábado, junio 17, oh, esos son los horarios que van a tener, miren, dicen, desde el sábado, o sea, que ahorita todavía no está abierto al público, pero dice que los mondays está cerrado, es de una de la tarde a ocho de la tarde, de la noche, pero aquí todavía hay luz, desde el día, martes hasta el día domingo, o de una pm a ocho pm, o sea que, en este momento no está abierto, a ver si a la hora de irnos, ya está abierto, porque hoy es día, miércoles 14, o aunque aquí dice, que a partir de junio 17, o sea que, puede ser que todavía no esté abierto, hasta el día 17, que sería este fin de semana, el día que empezaría, empezarían a abrir todo eso, y miren pues acá, les digo, vienen a jugar, por el momento se pueden refrescar, solo ahí, y ahí está todo, para que, vengan a disfrutar, miren, muy bonito lugar, está bonito este lugar, ¿cómo ven? miren, en la parte de arriba, hay juegos, hay juegos, hay juegos, tienen juegos, para que, de vuelta, ese cono amarillo, acaba de dar vuelta ahí, ¿cómo ven? está muy bonito, muy curioso, huele mucho a cloro, la verdad, oh, se apagó, miren, ¿cómo vieron? se apagó, oh, miren arriba, los conos, ahí dieron vuelta, ahí están los juegos, ahí está, ¿cómo ven? ese es el tipo de juegos, que hay acá, muy bonito, muy divertido, miren, ahí cayó otra vez el cono, está cayéndoles el agua, ¿cómo lo ven? ahí está, bueno, pues, seguiremos dando la vuelta, como les digo, hasta a partir del día 18 de junio, va a estar abierto, y vieron el horario, de 1 a 8, miren qué bonitas están estas piscinas, y pues no dice nada de cobros, como que si es gratis, porque es un parque público, les digo, la verdad, se ve muy bonito, vamos a pasar a esa otra parte del lago, para ver, miren, ahí está el muelle, al frente, miren acá, yo no sé si acá se puede pescar, si se llega a poder, voy a averiguar, y voy a ir a un día a tirar, ahí miren, hay donde allí, pero acá hay otro de este lado, allá, y acá, miren, se ve muy bonito, como que lo han remodelado, no hace muchos años, vamos a ver acá, en ciertos lados han arrancado las placas, miren, allá está el, el muelle, que les digo, vamos a ir allá adentro, a ver si se puede, hay como una pequeña isla, al medio, miren, acá, esta es una plataforma de metal, miren, en la que estoy parado, y aquí va sobre el lago, aquí está el lago, pues el agua no es muy clara, puede ser que por eso, si se hagan muchos peces, más en estos lugares así, miren, porque por lo general, los peces se esconden, en ese tipo de, de vegetación, miren, oh miren, si, allá hay una persona, al otro lado, pescando, no sé si pescó algo, vi que algo saltó, lo estoy viendo desde acá, pero no sé, vamos a ver si se, podemos llegar a esos lados, para ver que están haciendo, pero por este momento, vamos, y el tipo de vegetación que hay, todo, información, bambús, y otro tipo de vegetación, escuchen, allá van volando los patos, allá cruzaron, miren, vamos a ver, ahí están cerca los patos, a ver si podemos verlos, miren, a ver si no me persiguen, miren, 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 cuántos patos hay acá, pues, es de una variedad de patos, no sé qué variedad sea, miren, ahí están las piscinas, así, para que tengan un panorama, desde este lado, miren, 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 este pato anda malo de su pata, miren, anda saltando, miren, que bonito se ve, ahí van, tan grandes estos patos, para ser patos silvestres, miren, ahí va uno, solo, miren, como se ven, todos estos patos, aquí están todos reunidos, ahí va uno nadando, allá va otro, en el medio, miren, también para el agua, ahí está, a ver si se mete el agua, bien, miren, ahí hay otra persona, pescando, hay una persona, pescando, pues, les digo, no sé si se necesite permiso, pero yo creo sí, parece que me han dicho, que cuesta como 50 centavos, perdón, 50 dólares, un permiso, de pesca, miren, de allá venimos, por aquel lado, donde está la presa, y, pues, este lado, de acá, miren, hay más patos, ahí, en ese árbol, ahí también, pues, se puede poner uno a pescar, en esos árboles, acá, en este otro también, miren, acá vamos, este es el primer puente, les digo, que es como una isla, y allá está otro, otro puente, para salir, de aquel lado, pasa otra parte, del lago, vamos a ir hacia allá, para conocer, lo que es este, bonito lugar, pues, les digo, esto, corre mucho más allá, pero, pues, ahorita, andamos conociendo, para ver si, les gusta, miren, aquí hay más mesas, para venir a hacer picnic, de este lado, ahí hay para hacer carne, igual, para este otro lado, me imagino, hay más, pues, miren, aquí hay más patos, miren, miren, ahí, todo esto, miren, miren, ahí están, miren, hoy, se están llamando, miren, acá hay muchos, se están yendo, porque piensan, que me los voy a atacar, pero no, miren, y están bien grandes, parecen casi un pavo, miren, ahí hay más, miren, se están correteando, como ven, se quieren pelear, los patos, se quieren pelear, y ese creo que van a queriendo cazar patas, porque todas estas de acá, se ven que son patas, y aquí el espato, yo creo que están queriéndose a parear, miren, yo no sé si la esposa es la que le está reclamando, le imociada a parepar parte de la zona, Miren, esta está estirando la pata Un pato estirando la pata Bueno, no vimos más acción Miren Acá llegamos Estamos en una como pequeña isla Que hay en medio de este lago Es alargada Por allá está una entrada Por acá está otra Y más allá creo que hay otras O otra por lo menos Vamos a ver, miren Este viene hacia el muelle Vamos a conocer el muelle Miren, qué bonito se ve Acá, pues lastimosamente ya se robaron O quitaron las placas que habían Con la información de este lugar Esta es la entrada, miren Todo esto es puro aluminio Aquí miren Cómo se ve Allá hay una tortuga Miren, no se logra ver desde acá Pero hay una tortuga pequeña Allí tomando el sol Se ve como blanquecina Creo que se logra ver desde acá Y miren lo que es el muelle Está anclado con unos lazos de acero Aquí vamos, miren Aquí hay Miren, acá también puedes pasar a este lado Para poder ver Todo esto Miren Acá La verdad se siente firme este lugar Vamos a ver el otro muelle Cómo se siente Todo esto es una estructura de aluminio Antidealizante Lo que es la plataforma Miren Todo lo que se ve acá Muy bonito De allá venimos Miren De aquella zona Allá está la piscina Allá está el lugar Donde estaban jugando los niños Miren Como ven Así Por allá Pasamos para este lado Ahorita vamos a buscar Otros lados A ver qué más hay Por aquel lado Había un muchacho pescando No sé si ya se fue Y así es Este pequeño muelle Para que lo vean Les digo pues Hay tortugas Hay vida Que es lo que se nota No sé qué Tipo de peces Hay en este lugar Si es que hay peces Pero sí Hay muchas Muchas cosas que ver Bueno Vamos a salir acá Y vamos a caminar Hacia el otro lado Oh pues Vamos a ver Primero de este lado A ver qué encontramos Y después regresamos Para seguir caminando Hacia allá Aquí Vamos saliendo Del muelle Y seguimos viendo Todo este montón De patos Uh Que la miren Por allá Saltó algo No sé si fue un pez Pero dejó Pero dejó Una onda expansiva Bastante grande Pero algo Saltó de ese lado Y no es un pato Porque no se ve pato Ahí Pero bueno Se ve que Se ve que saltó algo No sé Qué tan grande Haya sido Pero se vio Bastante Miren Miren Ahí al fondo Está La universidad Que les digo No sé si sea Una capilla O algo más Ahí Miren Acá vamos Hacia el otro lado A ver Qué encontramos De este lado Como que es La parte De acá De la universidad Pueden ser Dormitorios Mira Muchos Juncos Digo Ahí A veces Se esconden Los peces También Wow Ahí Miren Estoy viendo Una tortuga Bien grande Quiero ver Si la logro Captar Con mi otra Cámara Miren Está enorme Esa tortuga Me dirá Para los que Más o menos Entiendan Unos 60 A 70 Centímetros De la punta La cola Ahí sacó La cola Wow Ahí está Miren Es muy grande Esa tortuga La tengo lejos De acá Se me perdió Ahí está La tengo lejos La verdad De acá Donde estoy Estoy algo lejos Pero la acerqué Y si se ve Grande Enorme El cuerpo La verdad Si 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 Se ve Muy grande Mira Estoy viendo Que están cayendo Gotas de agua En el río Pero no la siento Yo todavía Pero si estoy viendo Que hay muchas gotas Que están cayendo Entonces Vimos Una Tortuga Enorme Ahí Miren Acá se puede Seguir Caminando Hacia allá Pero vamos A ir a ver Que hay De este lado Para llegar A la presa Y después Regresamos Para acá Ah Miren Acá está Un mapa Miren Acá Tiene que decir Donde estamos Aquí dice Que estamos En este sector Miren Es lo que les digo Esta isla Corre hasta acá Y acá Hay otra Entrada Para este lado Nos vamos A venir acá Para cruzar Acá Y de ahí Entramos Hacia acá Y vamos A ver Que hay En esta zona De ahí Cruzamos Acá Y nos Regresamos ¿Saben qué? No Si La universidad Miren En esta parte De acá Es la que les digo Que está allá Entonces nosotros Estamos acá Estamos al otro lado De este campus Se llama Old Lady of the Lake University Todo este sector De acá Y pues Está al otro lado Donde está La capilla grande Que vemos Que es acá Entonces Vamos a ir Está grandecito Este lago Por lo que estoy viendo Porque ya caminé Bastante Y según esto No hemos avanzado Nada Vamos a tener Que Que hacer Dos videos Creo Eso es lo que Estoy pensando Porque veo Que hay mucha 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 Lugar Donde Vamos a tener Que andar Acá Creo que Se va a llevar Bastante tiempo Este video Por lo que Estoy Tratando De Querer ver Entonces Ahí seguimos Miren Acá No han cortado La yarda Acá Seguimos Miren Acá Tienen Ciertas Canchas Para jugar No sé De que será De baseball Creo Y acá Está Otra entrada Me imagino Por este lado Miren Acá Hay otro Árbol Hay más Entradas Por acá Pero Yo creo Que hasta Por acá Va a llegar O no sé Si sigue Acá Vamos Enfrente Todavía De lo que Era Que Yo la Verdad Nunca había Venido Acá Pero veo Que si Está Muy Muy Grande Ahí está La persona Que está Pescando Como les digo Aquí se puede Entrar Por este Lado Miren El vino Para acá Y de aquí Se metió Pescar Ahí Ahí está Pues no veo Que tenga Nada En la caña Está Con su Coca-Cola A un lado Ahí va A tirar Ahorita El anzuelo Miren Aquí Hay Información De dónde Estamos Para dónde Podemos ir Dice Que es La 19 Esa calle Que va Para allá La César Chávez Va para allá Como así La isla Va para atrás Bueno Nosotros Venimos De aquel lado Entonces La César Chávez Allá Se divide Acá Y pasa Para este Lado Que sigue Siendo La César Chávez Miren Se partió Esa rama Del árbol Peligroso Caiga más Y dice que Esa es la 19 Dice Entonces No sé Si esa calle De ahí Es la 19 Mueve Bonita Las casas Bueno La gente Que viene La parte De atrás Está chido Aquí tienen Salida Igual allá Pues todos Tienen salida Hacia acá Aquí Se puede Entrar Lago También Y pues Acá Llegamos A la calle Por allá Entramos De aquel lado Veníamos Entramos Por ahí Creo que Aquí ya Es más De lo mismo Vamos a Seguir De nuevo Para irnos Por el medio De la isla Para ver Lo que se Pueda Ver De todo Eso Y Demole Ahí vamos Miren Que bonito Este árbol Rosa Miren Que bonito La alfombra Que deja De flores En realidad Es muy bonito El problema Es El polen Que suelta Muchas veces Uno es alérgico Yo Pues por ejemplo Miren Acá hay más Árboles Caídos Por este lado Que no me fijé Hace rato Un 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 Este señor se lo está tirando y retrayendo la caña. Ahí estábamos en el muelle hace rato. Vamos a seguir hacia esa isla que está en medio para ir a salir por el otro lado. Y a ver después para dónde corremos. Allá hacia aquel lado se nota la iglesia o la capilla o el castillo. No sé cómo llamarlo. Está acá al lado, por allá, que es de la universidad. Ya se vino el sol. Estas parecen margaritas gigantes. O sunflowers o girasoles, algo así. Entonces vamos a irnos acá. Miren, la idea va a ser irnos acá de nuevo a la isla. Cruzar para el otro lado donde empezamos. Y de ahí seguir y regresar por este lado. Y cruzaremos de nuevo por acá. Bueno, miren, aquí está. Bueno, la idea es que nos vamos a ir aquí en medio en la isla. Acá el puente. De ahí del puente vamos a cruzar. Y vamos a seguir de nuevo hasta otro puente que hay que cruzar hasta este lado de allá. Hasta este lado donde es más angosto. Y a regresar para acá para salir. No sé cuánto me voy a tardar. Pero este video lo dejaremos hasta acá. Y empezaremos a grabar de nuevo. Para ver cómo salimos, ¿ok? Bueno, hasta la próxima. Con estas bonitas imágenes me despido de este video para continuar en otro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video